qué pasa extreme muy buenas chicos bueno hoy vengo con novedad ha entrado a tienda la novedad más importante de focus para este año la focus jam 7.0 focus jam 2 7.0 la eléctrica por la que más han apostado este año una eléctrica nueva completamente nueva cuadro nuevo motor nuevo y bueno ya visteis en el canal lo dejo por aquí las 7.8 las 7.9 ahora vamos un poquito más allá vamos con la tope gama de la serie jam 7 y bueno me callo un rato vamos para adentro la presento y a ver qué tal si os gusta y me comentéis todo abajo en comentarios vale venga chicos hasta ahora ah ¡Suscríbete! 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 pero que el que quiere el top del top pues eso es, porque claro aquí estamos ante un dilema, todos rompemos los cambios por golpes, por alguna piedra, lo que duele sobre todo es que se te parta el cambio, ¿verdad? lo que pasa es que bueno, al final es tecnología, es avance y todos queremos al final, es más ligereza, es exclusividad, hay gente que ya sabemos todos que yo quiero llevar algo que no lleve nadie y llevar una XS en una E-bike, oye pues la verdad que mira por cierto, David, saluda el cambio electrónico está preparado para los golpes para que no parta, ¿me entiendes? o sea que todo es verlo y probarlo oye, ¿qué te parece aquí David? ¿cómo ha parecido? quería salir en el vídeo, estaba el tío esperando su momentazo, que grande David, puedes venir aquí he visto un buen, he visto un gran cameo por parte de... gran cameo David, sí señor, luego tema súper importante, aquí ya tenemos la aplicación en el móvil de Shimano para poder gestionar los parámetros del motor sí, es una de las diferencias o una de las cosas por la que la gente busca Shimano o Vos, puede ser esa, ¿no? con la app puedes ya personalizar los modos, ¿no? es una herramienta más, que la puedes usar o no la puedes usar, pero oye, aquí está en esta bici bueno, no hemos hablado, pero porque ya la gente, bueno, al ver los otros 7.8, 7.9, hemos hablado también de que tiene 720 de batería el nuevo motor Shimano EP8 detrás tenemos un Fox Float X Performance de 150 también con sus ruedas de 29 y bueno, luego el flipchip, que ya lo visteis en los vídeos anteriores, chavales, que es para cambiar la geometría para poder acortar un poquito las vainas y lanzar un poquito, unos 5 grados más, para que sea un pelín más en durera también o sea que bueno, una mini configuración que... sí, a ver, un poco más configurable que quizás algunas de sus adversarias, ¿no? en este caso y bueno, pues heredando de la serie 6, pues el copkeep, ¿no? con todo el tema de integración que en este caso, pues oye, hace que todo vaya mucho más limpio, menos cableado, estéticamente mucho mejor incluso pues funcionalmente también, ¿no? y sin olvidar que siempre pues tija telescópica va a poder maniobrar bien las bajadas luego, un detalle Didac, el sistema USB, podemos cargar teléfonos móviles, poner luces, ¿qué se puede hacer realmente con este USB? bueno, pues todo lo que podamos cargar a partir de aquí, con un USB podemos darle uso a la batería hemos visto que ahora mucha gente se ha aficionado a las nocturnas, ¿no? y las nocturnas la verdad que hay que llevar un buen sistema y no quedarte a oscuras, bueno, pues por aquí podríamos ir cargando, rutas más largas, ¿no? donde los Garmin pues quizás vienen un poco más descargados, etcétera, o un día que sales que te has quedado a medias con el propio GPS pues oye, enchufas aquí y puedes seguir tirando ¿Será posible que algún día haya un conector aquí para meterle un extra de batería? un extender? ¿Está pensado para eso o es una locura que acabo de...? No, realmente no, nosotros esta bicicleta la concedimos como tal sí que es cierto que hace años en las primeras series de Jump nosotros ya teníamos 380 vatios interno más 380 vatios externos que ya nos íbamos a por encima de los 700 vatios y estamos hablando de hace más de 4 años, ¿no? Bueno, va evolucionando todo y ahora pues dos series, Jump 7 y Jump 6, que son nuestros buques insignias para Focus en 2022 Pues nada, chavales, decidid, Motor Boss, Motor Shimano, tenéis las dos opciones en Focus y bueno, el precio, 8100 euros, al final pagar la tecnología del cambio, de la horquilla, es un plus añadido a la 7.9 o 7.8 Tenemos desde la gama 6 a la gama 7 un rango desde 4500 hasta la tope gama Bueno, oye, pepinazo, ¿eh? y guapa, también la tenemos en dos colores, así y en gris No, esta solo en este color Esta solo la tenemos en verde, o sea, esta es exclusiva en color verde, bueno, es un azulito, verdoso Y tiene nombre Tiene nombre, ¿verdad, David? Es green, ¿verdad? De lujo, que grandes, dos cameazos ahí de David, hoy sí, hoy sí, hoy sí, holo, petas Es un like por David, sí señor Bueno, pues nada, Edida, muchas gracias por estar aquí en el canal Bueno, ha sido un lujo tenerlo, lo teníamos hoy por aquí, lo hemos enganchado, así que nada Oye chicos, comentadme que os parece esta Super Focus Dejadmelo en comentarios, si alguno la tiene ya pedida Y nada, chicos, como siempre Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a ese like, no olvidéis de suscribiros al canal Y próximamente nuevas rutas y nuevas sendas ¡Chao! ¡Chao! ¡Yeehuu!